Bienvenidas a un nuevo video de mi canal, yo soy Stephanie, si tú no me sigues, suscríbete para más videos como este. El día de hoy tengo un invitado especial, mi marido, porque vamos a hacer preguntas y respuestas de nuestra relación, así que acompáñenos. Ustedes me mandaron preguntas a mi Instagram, yo les puse un cuadrito y ahí ustedes me mandaron preguntas que ustedes querían saber de nosotros, así que se las vamos a responder. Empezamos. Mi marido va a hacer las preguntas porque aquí las tenemos, entonces vamos a empezar. Primera pregunta. ¿Algo es Mariela? ¿Cómo se conoció? Nos conocimos en la secundaria, o sea, cuando nos vimos él y yo, que él me vio a mí, yo lo vi primero, yo lo conocí primero en un juego de béisbol. Y ya después nos vimos los dos al mismo tiempo que íbamos en la misma secundaria. ¿Cuántos años llevan de novios? Dice abril 41-47, 9. 9 entre novio y casados, 9. 9 de estar juntos, de novio 7 y de casados 2. Ay, ya me fui a otra pregunta. Ay, señora, apúrele. Estrela Santillán, ¿qué hacen para tener una buena relación teniendo a Gesani? Nosotros como papás no somos el mejor equipo ni somos un buen equipo. Somos un buen equipo en nuestra relación, pero siendo papás no, porque cada quien tiene sus opiniones y sus maneras de pensar. Entonces ahí siempre chocamos. Cuando se trata de Gesani siempre chocamos, pero pues tratamos de como que respetar, como que respetar y así. Pero no crean que nos llevamos tan excelentemente en cuanto a decisiones del uno del otro con Gesani. Tenemos que trabajar en eso. Adriana Zamora dice, ¿cómo fue tu pedida de matrimonio? ¿Tú? No. Fue en Toronto, viendo un partido de béisbol. Yankees contra Toronto. Durante el juego fuimos al baño y de regreso a la sienta. Ahí fue donde ya la paré y fue donde, pues ya le dije lo que le tenía que decir. Me dijo, que ni me acuerdo, se les acuerda que eso yo lo tengo bien bloqueado. ¿No te acuerdas que me dijiste? Yo supongo que me dijo, ¿quieres ser mi esposo o te quieres casar conmigo? No me acuerdo. ¿Qué? Ah, sí, que le dijo que le dio vergüenza. Porque nos abrazamos y toda la gente nos gritaba, ¡ah! Sí, tengo el video por aquí, se los voy a juntar. Disfruten ese video. ¡Quiero que sí! Una pregunta, ¿te casaste por la iglesia o por el civil? Y una foto. Nos casamos por el civil, todavía falta el bodorrio de la iglesia. Y sí, aquí les voy a poner una foto. Sarmiento dice que quiere el más amoroso. Yo, por mil. No, por diez. No, yo soy amorosa. Él también, pero yo soy más mielosa. A ver, 41, 47, ¿cómo llegaron a vivir juntos? O sea... Pues poco a poco me fui quedando en su casa, algunos días, un fin de semana, luego unos días, luego tres, luego cuatro, luego cinco. Y después nos casamos y nos fuimos a vivir juntos. Ajá, nos fuimos a vivir juntos solos. Cuando nos casamos. Claudia, vida hurre. ¿Cosa que les gusta hacer juntos? Nos gusta mucho ver películas en Netflix, nos gusta mucho quedarnos aquí en la casa, nos gusta mucho estar comiendo aquí en la casa. Todo lo que incluye no salir de fiesta ni nada así por el estilo, estamos bien. Britney Jiménez, ¿quién dio el primer paso? Yo di el primer paso primero porque ya saben que yo, bueno, y si no saben, yo le mandé mensaje por primera vez a él y yo le dije que me gustaba. Pero desde hace mucho tiempo, o sea, yo tenía como unos 12 años y él pues tenía yo supongo 14, más o menos. Y ya después, cuando yo tenía 17 y él tenía 19, él fue el que dio el primer paso para buscarme. No sé si me canizales, ¿cuál es su meta juntos como pareja? Pues tener la casa de nuestros sueños, el carro y pues disfrutar de eso juntos. Changuitos que llegue pronto. Siguiente pregunta, asistente. ¿Cuántos años tienen ambos? Yo tengo 26. Yo 28. Britney Jiménez, ¿quién dio el primer beso? ¡Ay, no es cierto! Él, él. Muy seductor. Denise dice, ¿quién es más paciente de los dos? Yo. Yo, yo soy más paciente. ¿Recuerda inolvidable para ustedes? El recuerdo en común que les estábamos contando hace rato es que, pues, cuando nació Gesani. O sea, todo el recuerdo inolvidable desde que me embaracé, yo creo, ¿no? O sea, desde que me embaracé, desde que se me veía la panza, desde que... ¡Ay, no! Ya tengo otro recuerdo. Ya tengo otro recuerdo. Aparte de ese. ¿Qué? No. ¿Qué? No. Otro recuerdo que ya me acuerdo porque cada quien va a decir su recuerdo. Por ejemplo, el recuerdo en conjunto dijimos que... No, el que ya lo dijiste por lo todo. No, ahorita tú vas a decir el tuyo. No. Dijimos que el de conjunto es el de cuando obviamente nació Gesani. El que yo les voy a decir que es mío, que siento que es un recuerdo súper inolvidable que te estaba diciendo el otro día, fue cuando nos fuimos a nuestra casa. O sea, que rentamos nuestra casa. Nuestra primera y única casa. Bueno, no. Ya rentamos acá. Bueno, esa casa. Porque nos fuimos... Nos fuimos... ¿Y qué? Es que sea adiós. El recuerdo inolvidable es cuando nos fuimos a rentar nuestra primera casa y que compramos todas nuestras cosas. O sea, mueblamos toda la casa desde sala, comedor, refrigerador, estufa, nuestra recámara. Todo, todo, todo. Ese es un recuerdo súper, súper inolvidable. Como que lo más bonito es llegar, abrir mi casa y ver que mi casa estaba súper bonita. Ese. Ese es un súper recuerdo. Y mío, ese también. Porque no teníamos nada y de repente cuando amablemos toda la casa dijimos Mira, le pusimos de... Pues desde lo más básico hasta lo más innecesario. Hasta teníamos aire acondicionado ahí en el cuarto. Bien a gusto. Y cuando te viniste sola a seguirme a Canadá. Ajá, cuando él me dijo vente, vente, quiero que te vengas conmigo. Y yo, ¿qué? Y me vine para acá. Britney Jiménez, ¿cuál es un defecto en virtud de ambos? Un defecto que tiene él es... Suéltala, suéltala. Necesito pensarlo. Tiene muchos. Ay, tú no. No, yo no dije que yo no. A ver. Es que es bien enojón. Pero aparte de que es enojón, o sea, cuando se enoja o cuando algo le molesta, como que explota, ¿saben? Y nomás dice así como empieza... Y ya después se arrepiente. O sea, ya luego se arrepiente. Pero no a ti. No, 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 no. No, o sea, no me refiero, o sea, cuando se enoja. Yo dije no cuando se enoja conmigo. O sea, no dije cuando se enoja conmigo. Cuando se enoja en general, a lo mejor a veces incluyéndome. Por ejemplo, de que, ay, es que... Y ya después se calma y como que se le olvida y dice. Como de, no, pues es que no debí de haber hecho esto porque estaba enojado. No debí de haber hecho esto o dicho esto porque no. Y así. Eso es un defecto que él tiene. Ah, pero hay una virtud, pues. Hay una virtud es que... Tiene muchas. Salud por el... O sea, salud. Es seren. Una virtud es que... Es súper, 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 súper con mayúsculas. Súper trabajador. O sea, nunca van a ver a mi marido de que... No tengo trabajo. Y no, pues ni modo. No, 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 mija. Miren, mi marido me saca dinero hasta por debajo de las piedras. Es la persona más chambeadora de este planeta y todo, todo lo que él quiere y todo lo que yo quiero y todo lo que Gesani quiere. Todo, todo nos lo anda dando. Todos. Y todo. Y nada de que, ay, no, es que... No, chicas, o sea, hasta por debajo de las piedras le busca. Y que otra cosa, muchas, chicas, pero esa es una de las que más, de las más sonadas. Defecto. Ay, me va a doler, me va a doler. Ahorita yo me voy a enojar. Una virtud primero. Una virtud. Primero me va a endulzar el oído y a luego me va a mentar la madre. Que es la persona más atenta y que todo me tiene, todo me tiene, me tiene... En cuestión de ropa me lo tiene todo. Ahí, de comida, ni se diga. Si me trata de estarme complaciendo, aunque sean diez que, perdón. No, no hay como qué celebrar ni nada. Siempre ando buscando un detalle para estar a gusto. Más a gusto de lo normal. Pues que no sea un día X. Y un defecto. Los tengo anotados todos. Ya te tengo una lista, mija. Que quiere hacer algo y yo le digo que sí, por no decirle que no y por tratar de que sea un sí. Pero si a la hora de la hora se complica algo que no está en mis manos, ella no entiende que no fue porque yo lo quise, fue porque no se pudo y punto. Y se hace la serie y me hace enojar. Y después ella también está más enojada. Y así. Eso es lo que no me gusta, que quiere hacer lo que ella quiere siempre. En ese aspecto, ¿no? Que quiere que vaya a usar todos lados, aunque esos lados estén complicados ir. Ya sea por mi trabajo o por lo que sea. Ella quiere ir y si no, ya la maté con eso. O sea, ni siquiera se enoja, se pone a llorar casi, casi. Quiero que todo sea perfecto siempre. Ándale, ya le digo que no, todo es perfecto. Quiero que todo salga siempre. Siguiente pregunta. Yo y a Denise, que si piensan tener más hijos, aparte de que salen. Uno, dos, tres. Sí. ¡Ah! No, no te creas, no. No, no es cierto. Nombre. No. Di porque luego me van a decir que yo soy. Me van a atacar a mí. Pues tú lo que no quieres, nada, ninguno de los dos. Sairi Muñoz. Tu hija fue plantada. Pues plantada no, pero planeada sí. Sí, sí fue planeada. Pues plantada también, mi hijo. Su vida siendo papás. O sea, cabe mencionar que lo primero que yo voy a decir es que la vida cambió todo. Muchos para bien y muchos ya no. Claro, o sea, todo fue para bien, pero claro que hay excepciones que obviamente ya no hacemos. Y la más importante es que tiempo para nosotros casi no tenemos. Ajá, o sea, tiempo de nosotros en pareja casi no tenemos. Hay que buscar que, por eso es que ya tenemos una nueva rutina con Gesani que probablemente ustedes ya la saben. A lograr tener ese tiempo entre nosotros. Porque, ay no, chicas. ¿Pero cuál era la pregunta? ¿Cómo se hubiera siendo papás? Complicada, pero la amamos. O sea, amamos la... Ajá, o sea, no cambiamos ya nuestra vida de papás por nada. Porque nosotros la pedimos. Y él te pregunta, ¿por qué la perica no se calla? Si no le... Pide Jiménez, dos cosas que cambiarían o mejoraría el del otro. Voy a dejar que él conteste. No, voy a dejar que tú conteste. Simple y sencillamente, yo no cambiaría absolutamente nada de él. Nada cambiaría de él porque si no me gustaría el chui que yo elegí. Entonces, yo no cambiaría absolutamente nada. Así lo elegí. Yo también, te voy a interrumpir. Yo también, pero sí cambiaría que hay cosas que en vez de que se enoje, se hace, se siente mal. Y dura triste un día, dos días. Y yo ni en cuenta, yo he pensado que todo está bien. Porque no son cosas sin importancia. Y ella se las toma a pecho de manos y anda triste días. Y yo sin estar con ella, ahí está triste un día, dos días, tres días, hasta que ya me dice que es lo que tiene. Entonces, pues sí, eso no... Sí lo cambiaría. ¿Desearás quitarlo de mí? Sí. Siguiente pregunta. Cepeda Brenda, ¿quién tiene peor humor? Yo. Súper. Margarita Duras dice, ¿de dónde son? Yo soy de Colima y mi esposo es canadiense. De Colima los dos. Dice Karen Valdés que no se casaron de una vez. ¿Es que? Yo supongo que a la iglesia. Estábamos en plena pandemia. Yo le propuse a ella que sí, nos casábamos a la iglesia también, pero algo tranquilo porque pues estaba la pandemia. Sí, sí. Y vamos a tener problemas y a la hora de hacer la fiesta de todo. Pero no. Pero no quiso y le prefirió no casarse porque ella dice que cuando se case tiene que ser un bodorreo. Ajá, yo quiero un bodorreón, así que me llegue el mariachi, que me llegue el norteño tocando la banda norteña, los carros del año. Y mi marido no quiere, quiere que nos vayamos de viaje. Ay, no, ya me podré ir de viaje yo muchas más veces, que la boda nomás es una vez. Pero miren, por ahorita no nos vamos a pelear. Punto es que no nos casamos porque yo no quise. Le dijo mi esposa, hay que casarnos en la iglesia. No, 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 no. A mí mi iglesia me la vas a hacer bien grande. Y bueno, siguiente pregunta. ¿Qué se deja que de Agui? ¿Qué te enamoró más de tu marido? Ay, lo que más, lo que más me enamoró de él es que cuando iba a verme. Ay, yo nomás me acuerdo y me palpita el alma. Era que siempre iba bien bañadito, iba bien, iba bien perfumado, chicas. Ay, no, yo me acuerdo que yo lo abrazaba o me decía, abrázame. O dame un abrazo o así. Y yo me acercaba y, ay, no, chicas. Y hasta la fecha, a mí, ay, no, a mí me mata. Me mata que ande bien perfumado. Eso fue lo que más me enamoró. Ay, no, chiquillo. ¿Ha cambiado algo en su relación conforme pasen los años? Sí. Pues ha cambiado, pues es que todo es como en torno a que ya no tenemos tiempo. De acostarnos en la cama y abrazarnos. Porque ya que están y se nos ven encima. Porque ya que están y, ajá, y se nos ven encima. Y cuando ya están y ya es hora de descansar también yo porque madrugó el siguiente día. Exacto. O sea, sí ha cambiado bastante. El trabajo de mi esposo ahorita es como muy demandante. Entonces no tenemos el tiempo de, ni la tranquilidad que teníamos anteriormente. Pero todo ha cambiado para bien, sí. Además, hemos sabido llevarlo. Hemos sabido llevarlo. Yo le he dicho muchas veces que tal vez si él y yo no nos amáramos tanto, quién sabe qué habría pasado, chicas. No cualquiera. Yuri Cuevas. ¿Alguna vez lo has cachado en alguna mentira que afecte su relación? No, nunca. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en Estados Unidos? No es en Estados Unidos, es en Canadá. ¿Y tenemos qué? ¿Un año? Un año. Un año. Cepeda Brenda, ¿quién se fijó primero en el otro? Yo. Yo lo sé. Yo, donde puse el ojo, mijas, puse la bala. ¿Y ella quién se enamoró más fuerte del otro? Pues yo. Los dos. O sea, no, yo al principio porque pues él, no, la neta. Pero pues ya luego dice que él, entonces yo creo que los dos. ¿Y cuánto tiempo tardaron saliendo para poder ser novios? Tres días, no. Duramos una semana. Una semana me dijo que si quiere ser su novia, llórale, mijo, pa, luego es tarde. Sí, quiero ser tu novia. ¿Quién es más sensible? Dice ella mismo. Yo, yo lloro hasta porque pasa una mosca. Real. ¿Quién del primer paso para ser novios? Él. Ustedes júntense conmigo, mija. Dice ella, ¿cuál es su pasatiempo juntos? Ver Netflix. No, no, ya no. No es cierto. Acostarnos. Pero tampoco tenemos tiempo. Es que ya no tenemos un pasatiempo fabricado. No, no, no. No. Ver videos, nada más. Ver videos. Cuando tenemos tiempo. Cuando tenemos tiempo. Antes de dormirnos, ¿qué es en cuanto dormimos aquí, Sunny? Antes de dormirnos nosotros. Vemos algún video o le mando videos en TikTok. Y ya él los ve y los vemos juntos. ¿Quién de los dos es bueno para la administración de los gastos de la casa? Pues yo no. A mí me da el dinero y ¿qué lo voy a andar calentando? Yo me voy. Yo me repito. Así es esto. Camila Trujillo. Si los dos tuvieran un pasatiempo, ¿cuál sería? Ver serie. Ajá, con el simple hecho de estar juntos nosotros dos. O sea, un ratito aunque sea. Un ratito. O traer cena. O traer, ajá. Traer de cena. ¿Qué es lo que hace que su relación cada día se fortalezca más? Saludos. O tratar de... Ya sabemos que tiene defectos. O sea, ya sé que tengo defectos yo. Y pues estamos juntos porque pues ya. Tratar más de no hacer lo que no nos gusta al otro y ya. Y como que cada cosa que pase tratar de solucionarla. O sea, no dejarlo como ahí. Que se vaya juntando. No. O sea, si algo te molestó en el momento. Si algo le molestó a alguien en el momento me lo tiene que decir. Y lo... Porque si no luego como que se va juntando. Y ya te agarras. Ta, 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 ta. Y no. O sea, en el momento que te pasa. En el momento que dices. Ese dedito. Dedito de... ¿Cuál es su sueño mayor? Ya lo dijimos. Pues dilo otra vez. Al dedito. Nuestro mayor sueño es tener nuestra casa hermosa. Pero una casa que digas tú me la merezco. Esta es la casa de mis sueños. Nuestro carro. A vivir plenamente. Hacer a nuestros negocios. Nuestros negocios juntos e individuales. La última es ¿Qué es lo que le gusta de ambos? Lo que nos gusta de ambos. Pero a mí todo. Chiquita. Me encanta. No sé. Todo. Ay, no. Yo les digo que él me hizo un amarre. Yo estoy segura que él se fue directito a Catemaco. Y me hizo un amarre. Yo estoy segura que me dio té de calzón. Que me dio agua de boxe. Uy. Y ese yo, miren. Se los puedo jurar. No. Yo volteé y lo vi y digo. Que es suculento. Por algo yo me fijé en él desde el primer día. Desde el primer. O sea, a mí se me cumplió mi deseo. A ver, ¿qué te gustó de mí? Que yo sea la persona más cariñosa que hay en el mundo. Atenta. Y que parece que tenemos una semana de conocernos y siempre conmigo es como si tuviéramos un mes de novios. Es que yo soy bien romántica. Yo soy... No, chicas. Ustedes no me conocen. Ustedes no me conocen. Por eso a mi marido lo tengo yo también bien embujado. Y lo va a tratar como yo. Hasta aquí el video del día de hoy, chicas. Sentí que nos faltó profundizar el video. Pero mi esposo me traía. Miren. Órale, mija. Apúrale. Como que no. Como que no me explayé bien. Yo quería explayarme. El cómo nos conocimos. La emoción otra vez. Yo tengo nueve años con mi esposo. Y yo me vuelvo a emocionar cuando me acuerdo. Pero bueno, chicas. Ya. Hasta aquí las dejamos. Déjenme en los comentarios si quieren una segunda parte. Pero cambien las preguntas para que no sean las mismas. Igual podemos hacer una sección en live como antes la teníamos. Por ahí ya nos estamos viendo. No se olviden suscribirse. De comentar aquí abejito. Y dar like. Ayúdenme a compartir por favor. Para que el video llegue a más personas. Bye. Díganme que es lo que quieren ver aquí en mis videos de YouTube. Así que por aquí déjenme los comentarios. Ahora sí. Bye.